Thomas Jefferson, una de las personalidades más atractivas de la historia, él observaba atentamente el desenvolvimiento de la lucha que tanto le recordaba lo que él mismo había iniciado 35 años antes con su declaración de independencia. Él sabía que otro ejemplo en que el hombre surge con toda su fuerza en este mismo continente rompería las cadenas que le impone su ofresor y toda la América española se rebelaría y los integrantes estaban luchando en muchas provincias y pronto triunfarían en todas. Jefferson escribe que las naciones hispanoamericanas comenzaban a interesar al mundo entero pues se estaban convirtiendo en el escenario de una revolución política que comenzaba a ocupar su sitio como miembro de la gran familia de las naciones. Estas apreciaciones están en una carta dirigida al varón de Humboldt que ustedes habrán oído mencionar, como famoso naturalista que hizo un estudio muy cuidadoso de las condiciones bioenergéticas y biológicas del país que estuvo en la Nueva Granada y fue amigo del libertador Simón Correa. Aquí hay una historia un poquito complicada que se las anoto. Aquí nosotros le tenemos una gran devoción a Humboldt realmente fue el primer investigador serio que tuvimos sobre nuestras condiciones físicas pero resulta que él en un determinado momento se fue del país porque tuvo un incidente con una de las mentalidades más importantes que dio Colombia, que era el sabio Carlos. y por problemas mismos que se juntaron o que surgieron se metió una etapa que se llamó la Patria Boba resumió recoger todo lo que había investigado lo metió en unos baules y se fue para Europa, hacia Alemania para crear un museo muy especial con lo que era la gran riqueza biológica del mundo nuevo. En esa época precisamente acababa de suceder un incidente de una trascendencia enorme y sobre todo para los países latinoamericanos que fue la inversión, la invasión acababa de terminarse la invasión de Napoleón a España que se había llevado a los reyes españoles a Bayona, prisioneros y había puesto en España a don Pepe Botellas y nos llamaban a José Buenaparte para que gobernara España. Hubo una rebelión que es lo que los españoles llaman la Gran Guerra y lograron sacar a los españoles, sacar a los franceses. En ese momento un general que tenía apellido Wellington que había derrotado a Napoleón estaba prácticamente gobernando a Francia era inglés, pero tenía control sobre ese momento porque por el estilo que estaba deteniendo a Berlón y el señor Humboldt arrancó desde España hacia Alemania, atravesando Francia y resulta que en la mitad del camino el señor Wellington lo arrancó, libro a ver qué lleva ahí y comenzó a mirar la riqueza infinita que lleva en documentos, en plantas, en trabajos de dibujo que se estaban representando los diferentes matas y le dijo, esto es una cosa sumamente valiosa usted va a perderlo de abajo y le dijo, no, pues lo llevo para mi tierra para Alemania y le dijo, pues esto vamos a compartirlo y la mitad tiene que ir para Londres y la otra mitad, si quiere llegar a Alemania y así fue una buena parte está en el Museo de Londres y el resto siguió para Alemania en Alemania se estableció ahí rápidamente para mostrar la maravilla de lo que era el Nuevo Mundo pero una emperatriz rusa de un enorme trascendente que era alemana pero era emperatriz rusa que se llamaba Catalina la Grande y le dijo, no, esas cositas que llevó un alemán allá hágame, no, ahorita las trae para acá y como tenía poder militar y político se llevó lo que Humboldt había llevado Alemania se lo llevó para San Petersburgo en Rusia y allá en Rusia existe un museo muy cuidado que no tiene acceso para todo el mundo pero que ellos lo mantienen con unos niveles de tecnología verdaderamente extraordinarios que es toda esa riqueza investigativa que tenía Humboldt esta Alianza Petersburgo y el gran origen de muchas de las medicinas que hay en el mundo sale de San Petersburgo y en Rusia si ustedes quieren saber es mucho más la medicina naturista que se usa en todo el país que la alopática ¿por qué? por la vinculación inmensa que tuvieron con lo mejor que producía la tierra latinoamericana es decir el nuevo mundo y de aquí surge una cosa muy interesante y es que precisamente en el sur de Colombia en el punto mayo es donde está la riqueza biológica más grande del mundo y desgraciadamente eso hoy es patrimonio de la guerrilla entonces piensen ustedes como van dando vueltas respuestas en el congreso de los Estados Unidos en 1811 demostró su interés por la situación en que se encontraban los vecinos del sur al declarar su simpatía con los disurgentes y a finales del año Venezuela adoptó una constitución que sería muy de cerca a la de los Estados Unidos y a la que Bolívar llamó la más perfecta si se atiende la corrección de los principios y los efectos benéficos de su administración en 1810 después del 20 de julio se produjo en la más granada es decir entre nosotros y en Santa Fe el grito de independencia y se había logrado la regación de una primera constitución y a pesar de reconocer a Fernando VII o ya daba los primeros pasos hacia la libertad lo cual vino a consolidarse solamente en 1819 en la batalla de Boyacá donde se consolidó la independencia pero es tan importante lo que dijo la verdad es indudable que la admiración de Bolívar por los Estados Unidos no se refería solo a su constitución política puesto que Jorge Washington el primer presidente de los Estados Unidos constituyó un ejemplo para Bolívar y nadie y a nadie veneró tanto el libertador como a Washington